que se formule de conformidad con establecido en el artículo 39 de la ley de obra pública y servicios religiosos continuos, así como 68 de su reglamento correspondiente a la comunicatoria de la situación síndica número LO-00947-E-42-2019 relativo a trabajos de conservación periódica mediante el pesado de superficia de movimiento de 5 centímetros y carpetas fábricas de 5 centímetros, del kilómetro 33 más 600 al kilómetro 47 más 300, 13.4 kilómetros de la carretera Morelia-Sanomata, tramo Morelia-Líndice de Estado de San Juan de la Corte. Para el evento nos acompaña por parte de la Cámara Mexicana de Industria de Construcción, el presidente de América Romero, por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la licenciada Cintana y Sánchez, por parte de la Residencia General de Construcción, el ingeniero Jornel Moreno, del Departamento de Contratos y Estimaciones, el señor José Luis Chávez, y un servidor de la Cámara Mexicana de la Cámara Mexicana. Vamos a dar lectura al fallo correspondiente. Buenas tardes. La evaluación de losjekes realizadas por el mecanismo de blocos establecidos en la territoria de esta licitación, llevado a cabo por la Secretaría de Comunicación de Transportes a través de la Dirección General de Industria de Michoacán en su carácter de convocante. Relaciones de licitantes cuyas conclusiones se desechan. Luz como un sector agregado de la CBC y la Emotion de CBC. Con motivo de que los laborales de recursos obtenidos en los grupos y los grupos calificados en su propuesta técnica, como lo establecido en el método de la licitación de propuestas técnicas y comunicas por la NUP-01, así como en el método de la CBC y la Emotion de CBC. Con más de 15 días de dependencia en la institución. Así que, aproximadamente, funcionando en el método de la CBC, la Baza, que es en la tercera de la NUP-04, corren los usuarios de la obligación de saco de los proyectos con los propietarios y con los diputados en partidas y en partidas de la institución, conforme al periodo indicado, y los adhesivos de los trabajos por el CBC, el sábado de la CBC y la Emotion de CBC, el sábado de la CBC, la Comunicación 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 de la CBC, en el momento de hacer 76 contratos un contrato de regreso central y 5 contratos no son de la misma la presencia de los cuales son 3 de movilización de caracerías, 1 de administración asfáltica 1 de construcción y distribuidor y llevados con los plantas en el momento 4 el punto de vista de contratos 5 puntos en los sitios A, G, C y B en el momento de hacer 76 contratos son contratos de regreso central y 6 contratos no son de la misma la presencia de los cuales son 3 de movilización de caracerías, 1 de administración asfáltica como de construcciones civilizadas distribuidas y innovadoras y en fuentes. Grupo conformado por la constructora HACS SACB y la propia estructura SACB con motivo de que la sumatoria de puntos obtenidos en los grupos y sus grupos rehabilitados en su propuesta técnica, como en los que recibimos la evaluación de las propuestas técnicas económicas por margen de lo que es el 1 así como más es cuarta y quinta de la computadora y prestación, no alcanza el mismo desde el 7.5 solicitados y por lo tanto el sustento de su mente. Lo anterior debido a que el grupo no se encuentra con los siguientes inscritos. de esquemas estructurales convencionales no se cumple con las exigencias requeridas para los trabajos de esta institución y establecidas con el capacidad de base quinta ni de la línea. Este programa de ejecución de los trabajos los trabajos de baseada y carpeta los necesarios generales y los siguientes de diferencias en la ejecución. Así como si me ponemos por lo que establecí la base de 154 que ha dado un mayor de evaluación a costo de dirección para realizar los solicitados en partidos y en partida de institución como la anterior indicada y los anuncios de los trabajos de baseada o la sustentación del punto general 8 que empezamos a trabajar con las plantas asmánicas del mismo día para no visitar el nuevo usuario. En el sistema de febrero de calidad, partimos con dos indicaciones que modifica la base de clínica en el lugar de acceso a la laboratoria externa, el cual deberá estar con un momento de salida en la acreditación expedida por la institución mexicana facultada al cabello, por la producción expedida por la producción general de servicios técnicos, pero en la cual unidad tiene que ser expediente de la laboratoria que pretende aquí y en el segmento de la ciudad de Comunitas, las áreas dirigidas a los parámetros que se visitan. En el en el casoout, el INSISO A, no cuenta con la certificación vigente de su laboratorio y que lleva a cabo su propia vitalidad. En el grupo dos, capacidad del INSISO A con seres de los derechos humanos. En el INSISO A, en la experiencia de obras, no cumple denuncias de su practicingita que no presenta la comunicación que comprite su experiencia en obras representadas en el programa de Secretaría de Cintura, en la base de clínica y en la base de licitación. En el grupo tres, experiencia de意識 en puntos. En los insisos A, experiencia y en la base de clínica, no presentan contactos de obras representadas en la base de clínica y en la base de clínica. En la base de clínica, en la base de clínica y en la base de clínica. de los cuales son 1 de construcción de carcerías, 2 de reconstrucción y 2 de construcción de inscribidor, elevados y de tronques. En el número 4 convierte contratos cinco puntos en los incisos A, experiencia y B, especialidad. No presenta contratos de obras en cada vez de toda la base quinta, en cada dos, de las redes de discusión. En el número 4 se hace presenta cinco contratos de los cuales son 1 de construcción de carcerías, 2 de reconstrucción y 2 de construcción de inscribidor, elevados y de tronques. Grupo conformado por construcciones de caminos y proyectos interestatales SLCB y GCU Construcciones SLCB. Con motivo de que los motores detenidos obtenidos de los mismos estudios calificados en su propuesta clínica, en cuanto a la tradición del hecho de la relación de propuestas clínicas y económicas forman NGT-01, así como bases 4 y 5 de construcción, la notación de los 17.5 solicitados y todo lo alto de su licitado, usualmente. Lo anterior que lleva A, en el número 4 no se utiliza con los siguientes incisos. En el programa de gestión de los caballos, los caballos de los usuarios calificados consideran como más de 10 de referencia en el mismo, así como el sentimiento profesional múltiple como establecido en la base de SLCB en el año 24, programa de gestión de los trabajos de evaluaciones a nuestro proyecto, calificaciones y certificados en parte de su propia utilización conforme a que lo indicado. Y lo establecido en los caballos de los trabajos, procesados de distribución de diseñadores de armamento moderados, procesados de transformar la realidad, que da un tiempo como la carpeta suática, que da el mismo día para no presentar el riesgo visual. En el número 2, capacidad de necesidad de los recursos humanos, en el inciso A, 1, experiencia en obras, no cumple el riesgo, si el intendente no presenta la organización que permite y su experiencia en obras similares, estipulado en la base de SLCB en el valor de la licitación. En el número 3, excelente especialidad, 15 puntos, beneficios a experiencia y especialidad. En el número 4, a través de él presenta 6 contratos, un contrato de obras similares y 5 contratos que no son de la misma naturaleza, de los cuales son 4 de conservación en los primeros camos, una modernización de caracelías. En el número 4, 5, 500, 4, 5 puntos, en los distintos A, experiencia y directo especialidad. En el número 4, 6, 36, contratos, un contrato de obras similares y 5 contratos que no son de la misma naturaleza, de los cuales son 4 de conservación en los primeros camos, una modernización de caracelías. Construcción a la la integradora, Carlos Bizarre, se ve, con motivo de que las materias en sus opciones en los nuevos estudios calificados en sus propuestas técnicas, en la restricción del método de los otros, que se transforma en el T-01. Así como base a su parte quinta, la documentación de la restricción, que va a ser el número 3, 7.5, solicitados, y por lo tanto, el objetivo de los objetivos, en el número 4, 5, en el número 1, no se cumplen con los siguientes solicitos. Procedimiento, 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 de la integración integral. Considero el señalamiento definitivo como cultura tecnológica para la base federales, incluyendo lo establecido por los trabajos de la integración integral, generado los otros, en el mismo sentido artístico del tráfico y marcas sobre el camino. Es el programa de ejecución de los trabajos. Los trabajos de la integración y los consideran como más de 15 días de diferencia en la ejecución, así como procedimiento, profesional, no cumple como establecido en la base 13 de año 24, programas de mis padres de vocaciones a costo directo, también terceros y certificados, en parte de sus partidas de utilización, conforme a la prioridad de Ricardo. Y los adecuados de los trabajos de la integración, el estado de los estudios de la integración integral, el estado de los que la semana deberá quedar cubierto con la carpeta asamérica, en el mismo día, para no resistir a su valor. En el número 2 no se cumple con los siguientes incisos. Capacidad de los recursos económicos. No cumple en el número 2 que el estudiante demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones, que al estudio total y que el pasivo total debe ser igual o mayor a 2.0 milagres en cuarta con los estados 1.25, en los datos 2.0. No cumple con el número 2 que el estudiante demuestre una centralidad en el que depende del entrenamiento y la mentalidad de la empresa, y que el pasivo total y el activo total debe ser igual a un valor de 70 por ciento, y este da un resultado de 74.27 por ciento, por lo tanto no cumple. En el número 3 de experiencia especialidad, 15 puntos, en los incisos de obras similares, y con el mismo datos de obras que no son de la misma actualeza. Ocho de la construcción del primer tramo, 2.0 de las heridas y 2.0 de la construcción. Supra construcciones SDSR, con motivo de que los mejores definidos opiniones en los grupos y sus grupos calificados en su propuesta técnica, o con lo establecido en el método de evaluación de propuestas políticas y económicas, forma NBPC01, así como base 4.0 de la propuesta de la habitación, no ha nacido en el número 87.5 votados, y por lo tanto sufrimiento de que el anterior del IVA, el número 3, no se cumplen con los siguientes incisos, el número 3 es que dice especialidad, 15 puntos, en los incisos A, que dice 3 especialidad, en el pleno de las C, hay cerca 12 contratos de los cuales, 2 contratos de las finalidades y 10 contratos de obras que no son de la misma actualeza, los cuales son 10 de construcción del distribuidor en gobernación central, en los siguientes incisos, el número 4, crecimiento de los contratos, 5 puntos, en los incisos A, experiencia y especialidad, en el marco del SEC, en cerca de 12 contratos de los cuales, dos contratos de obras semilares y diez contratos de obras que no son de la misma revista, los cuales son 10 de construcción de distribuidores elevados y en el país. El grupo conformado por el mercado material en sacramento de un saludo de CACB y el grupo del departamento de CACB, con motivo de que las contorias de puntos obtenidos en los dos institutos calificados en su propuesta clínica, en la distribución del metro de la evaluación de las propuestas técnicas y económicas por una NUPS-01, así como Fases 4, que implica la comunidad de la realización, no han sido mínimos de 27 puntos y los indicados, por lo tanto, resultó un sorbete en la anterior medida en el número 1, no se cumple con los siguientes incisos, en el problema de la gestión de los trabajos. Los trabajos de los saldo de carpeta los consideran como más de 15 días de la interrupción, así como los elementos que se han dado en la NUPS-01, que se han dado en las relaciones de costos directos para la interrupción de los trabajos, en parte de su parte de su utilización, con la comunidad de la dedicada y los establecidos de los trabajos de edificar, que se han dado en su procedimiento número 8, que han usado lo que la norma deberá quedar cubierto con las carpetas prácticas del mismo viaje para no presentar esto de los saldo. En el número 3, no se cumple con los siguientes incisos. En el número 3, es especialidad, en 15 puntos, en los incisos a la excedencia y de especialidad, no presenta contacto de los sindicales de acuerdo a la próxima quinta número 2 de la base de licitación. En el formato de la C, presenta tres contactos con los cuales son 8 de controlación de un día de tramos, 5 de conocimiento de la base de las ideas. En el número 4, es especialidad, en el número 4, no se cumple con los indicios. En el número 4, es un punto de los incisos a la excedencia y de especialidad, no presenta contacto de los sinicales de acuerdo a la próxima quinta número 2 de las clases de licitación. En el formato de C, presenta tres contactos, de los cuales son 8 de controlación de un día de tramos, 5 de la medición de la base de las ideas. El número 4, por acabado de la selección C, es el C y con la nota de la C, es el C y con la nota de la C, es el C y con la nota de la la C, es el C y con la nota de la C, es el C y con la nota de la C, es el C y con la experiencia requerida para los trabajos de la Administración, establecido en la base quinta, inciso 1. M, programa de ejecución de los trabajos. Los trabajos de la sala perfecta nos coinciden en el primer medio de ejecución y los trabajos de señalamiento profesionales propone hasta el programa. Nuestro programa, por lo cual, no cumple con los establecidos en la base de la base de la tercera número 4, programa nacional de abogaciones, acosta directa, candidatos y continuación de cada parte de su parte de la dimensión, como un ordenado indicado y lo establecido en los trabajos de la ejecución, realizados en la superficie de el movimiento número 8, empezando a que la jornada deberá quedar cubierta en la carpeta salida del mismo día para no visitar igual a su año. ¿Qué es el sistema de seguridad de calidad? La pílula es la situación como indica la base de la jornada general 4, insensual, laboratorio externo, en cual deberá visitar la jornada general, la acreditación expedida por institución mexicana vacunada, a cambio de evaluación y evolución de servicios técnicos o de una comunidad de servicios técnicos que se necesite de laboratorio que se necesite en el desarrollo de la calidad de 4 años, las áreas requeridas en los trabajos que se necesitan, en el cuarto inciso A, que no cuenta con la orientación de la outre y que la alta una con la calidad. En el segundo 2, lo siguiente con los siguientes incisos, A, capacitar a los recursos humanos en el inciso A, con las experiencias de obras, no cumple de vida con el secretario cliente, no presenta la presentación que acredite sus experiencias en obras similares, es titulada la base de 15 número 1 en el caso de la licitación. En el último 4, lo siguiente con los siguientes incisos, A, capacitar a los recursos humanos, que acredite sus experiencias en obras similares, es titulada la base de 15 número 1 en las veces de licitación. En el número pecho se ejecuta con los siguientes incisos. no presenta contactos de obras similares de ahorro con la Cáusula Intermineral 2 y las obras de dictación en el formato de recesión que se encuentran entre los contactos, de los cuales son 1. de conservación urbinaria de los bancos, 3. de construcción de la CEDES, 1. de construcción y 7. de construcción de la CEDES, 1. de construcción de la CEDES. Prumo conmemorado por el crudo de la CEDES y 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 la CEDES con motivo de que los asomatorios de muchos oficios de los grupos y sus grupos están identificados en su propuesta técnica y que han convertido en el método de las relaciones de propuestas técnicas y económicas por el margen de B.P.01, así como base cual, el 15 de la CEDES y 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 la CEDES. En el programa de recesión de los trabajos, los trabajos de profesor de la CEDES y la CEDES y la CEDES así como se han ido a la base de 23 de la edad 24. Programa de utilizados de evaluación de ese acato directo para el entorno de los escados en parte de sus martes de utilización o para el autor de indicado. En los establecidos, nos acabamos por el incidental empezando de la sociedad de la edad, el empezado de la manera de ver a que la ciudad es un poco de la carpeta atlántica en el mismo día para no presentar el uso al usuario. En el grupo 3, los equipos nos invitan incisos, en los grupos de especialidad 15 minutos, En el número 4, la cifra se presenta 6 contactos de los cuales son 6 de la Constitución, en el número 4, la cifra se presenta 6 contactos de los cuales son 6 de la Constitución. Relación de licitantes con la propuesta clínica de su curso 20. Impulso Constructor Latinoamericano S.A.S.B. Grupo A.S.B. y A.S.B. S.A.S.B. Relación de licitantes con la propuesta clínica de la presidencia de las promociones consistida en la aplicación de los requisitos en sus efectos, técnicos y económicos, así como validar el requisito de los requisitos solicitados en la necesidad de esta aplicación. Para ello, se presentó la relación de análisis y la función detallada de las promociones que juntaba por delitantes como la de la presidencia de la base cuarta y también la de las propuestas clínicas de esta convocatoria. Grupo El Corregimiento de la Cons Analysis A.S.B. A.S.B. y A16 k. Uy, A.S.B. y A.s.B. puntos alcanzados propuesta técnica 48, puntos alcanzados propuesta económica 47.46, totales puntos alcanzados 95.46 y puntos alcanzados en Latinoamericanos ADCB, puntos propuesta técnica 41 puntos propuesta económica 50 total 91 de conformidad con lo dispuesto en el artículo frente al 9, 4, para el 9 de la vida, la pública y los operaciones con la misma este acto inició con la lectura del mayo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente a la pedida entregándose al final de la presenta a los licitantes que asistieron a este acto y que acusan adhesivos con su fin. Los demás asistentes son los entrega propiedad del fallo, el documento se pide en la casa a la consulta de los interesados en las oficinas de la convocatoria paseo de comunicadas en paseo de la república número 7.040 colonia Los Ejidos código postal 58.189 del día 20 al 16 de marzo así que nos informa que con esta fecha continúe el fallo, se difundirá a través de la consulta y pasamos a la parte de la mañana una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando a quienes que resultaban elegibles conforme los criterios de evaluación establecidos en la base 4 quitamos toda la evaluación por puntos de propuesta técnica y económica de la convocatoria de esta licitación, resultado de la cual la proposición de la presentación de los requisitos legales y económicos solicitados por la convocatoria era presentada por su publicado Génesis S.A.D.C.B. y Asesoría Supervisión y Construcción Civil S.A.D.C.B. y por lo tanto se le acudica el contrato correspondiente a la licitación el 44 de 2019 para considerar su propuesta con un monto de 22.014.666.24 garantiza satisfactoriamente el contrato y la proposición de los trabajos la presente acta suite efectos para un grupo dedicado Génesis S.A.D.C.B. y Asesoría Supervisión y Construcción Civil S.A.D.C.B. de notificación en forma de poder se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo a las 12 horas del día 22 de marzo del 2019 en este centro S.A.D.C.B. en donde además deberán entregar las garantías de cumplimiento de el C.A.D.C.B. a más tardar los 22 de marzo del 2019 pero en varias veces antes de la final el contrato deberán iniciar los trabajos el día 1 de abril del presente año los cuales tendrán una de las 150 días naturales en el C.A.D.C.B. será entregado bien en el contrato a la voluntad que proporcione el visitante ganador dentro de los dos días seguidos a la presentación y aprobación de las garantías para los proyectos supraconstrucciones ingeniero Marcantón de Díaz Martínez impulso constructor latinoamericano ingeniera Carla Padre Grupo conformado grupo dedicado genesis y asesorías o previsión y conceptos recibidos ingeniero Jorge Gerardo Díaz Martínez en el C.A.D.C.B. pasamos para suprima en el C.A.D.C.A.D.C.B.